¿Sabías que el Tiranosaurio Rex es la única especie conocida en el género Tiranosaurius? Vivió a finales del periodo cretástico hace aproximadamente entre 68 y 66 millones de años. Además, es uno de los dinosaurios favoritos en las películas y los libros. En el juego de hoy vamos a verlo constantemente y sé que te encantará. Big Rex es un juego de 5 carretes con 50 líneas de pago y algunos símbolos huelen erupción. Esto significa que existe la posibilidad de activar varias líneas ganadoras en un solo giro para obtener ganancias de premios mayores. Desde desenterrar bestias de huesos grandes hasta desenterrar gran recompensa de bonificación, encontrarás que Big Rex tiene algunas características de juego adicionales bastante atractivas. Puedes ganar 7, 15 o 40 giros gratis al encontrar 3, 4 o 5 símbolos de dispersión y te dará la oportunidad de proporcionar grandes ganancias a la vez. El elemento de bonificación garantizará que al menos dos rodillos, posiblemente 5, estarán llenos de símbolos apilados. Entonces, hay muchas posibilidades de que encuentres una casa llena de tiranosaurios Rex. Te invitamos a probar Big Rex para que nos cuentes tu experiencia en los comentarios de este video. Nos encanta leer todas tus opiniones. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y a este canal para ver todos los juegos que tenemos para ti. ¡Gracias!